...de la Unión y representante de la Organización Antiocha Revolucionaria en el distrito que es... Diputada, ¿qué pasó hace un momento aquí en la CRO, desde su perspectiva, claro? Bueno, desde mi perspectiva, pues de alguna manera se eligió la terna que va a representar al Partido Revolucionario Institucional en el municipio de Atlético y que está conformada por Sergio de Jesús Flores y por Darinka Estefani. ¿Por qué digo que en realidad ya llegamos a un consenso y ya está la votación decidida? Porque la fracción que representa de alguna manera el licenciado Ordoñez Joven, estuvo pugnando todo el tiempo, antes de que llegáramos a este final, digamos, a esta etapa, que el procedimiento para elegir al Comité Municipal del PRI consistiera en que votaran los representantes de los sectores y los representantes de las organizaciones. Yo nunca estuve de acuerdo, siempre estuve solicitando que la votación fuera a través de congregar a los militantes del partido. Finalmente me convencieron, por varias causas, porque no está agotado el proceso de credencialización, porque luego se presta maniobras, porque participan fuerzas que no están propiamente identificadas con el partido, etc. Finalmente, repito, Alba y yo, que somos las representantes, ella a nivel municipal y yo a nivel distrital, aceptamos que quienes votaran fueran los presidentes de las organizaciones y los presidentes de los sectores. Hoy nos reunimos, esos representantes. Deberíamos de habernos reunido 11, solo llegamos 10, no llegó el doctor Zafra, él mandó a un representante. Y desde luego ahí nosotros nos opusimos a que el representante votara, porque como todos ustedes saben, el voto es intransferible. Entonces no puedo yo mandar a nadie a votar. Yo incluso en la Cámara tengo que identificarme con mi huella digital. No puedo ni siquiera pasar resistencia, tengo que identificarme plenamente. Bueno, una vez que se discutió ese asunto y tuvieron que aceptar los compañeros que favorecían la idea de que votara el que venía en representación del doctor Zafra, quedamos 10. Pero al quedar 10, el grupo, repito, comandado por el licenciado Ordóñez Joven, decidió retirarse. Dijo que él no iba a votar y que para poder votar tenía que conocer el currículum de la fórmula que nosotros estábamos proponiendo y que además él tenía que ir a consultarle sus bases. No les voy a narrar todo lo que se discutió, todo lo que se comentó, porque resultaría muy cansado, pero finalmente se retiraron. Se fueron cuatro de los que tenían que votar y nos quedamos seis. Ustedes saben bien que cualquier asamblea se decide por el 50% más uno. O sea que si estábamos 100, podíamos efectuar la asamblea sin ningún problema. Sin embargo, sobre todo por parte de la delegada, hubo la invitación a que dejemos que opine el comité estatal y que mientras tanto firmáramos a qué acuerdos habíamos llegado, hacia quién se inclinaba la asamblea que había quedado y así lo hicimos. De los seis que nos quedamos, cinco estamos avalando la fórmula de Sergio y de Darinka, uno se abstuvo que fue el doctor Álvaro y cuatro que son los que se retiraron. O sea, de hecho, si quisiéramos aplicar la ley sin ningún tapuco y sin ninguna cortapisa, ya es Sergio nuestro representante. Sin embargo, ustedes lo saben bien, no me van a dejar mentir, siempre se nos acusa, sobre todo a los antorchistas intolerantes, de que agandallamos, de que empujamos. Bueno, está bien, vamos a platicar con el directivo estatal. Con una sola condición. Estamos dispuestos a respetar todo sin agredir el derecho. Y así quedamos. Pero la contraparte, y es la pregunta que quiero hacerle, dice que no hay nada decidido, que no es ni su fórmula, ni la de ellos, y que además en la entrevista que tuvimos hace un momento con ellos, dicen que la gente de la Antorcha Campesina y concretamente usted no conoce los procedimientos de su partido y que no pudieron avalar jurídicamente que ustedes pertenecen al PRI. Ese es el argumento de Miguel Ángel Orton. Sí, 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 y es más, lo sostuvo ahí en la asamblea, y yo le decía, necesitas demostrármelo. Pero no es esta, ni la instancia, ni el momento. Porque para decidir si yo soy militante o no soy militante, tú tendrías que argumentar ante la coordinación política del partido. Pero no viene a cuenta lo que tú estás planteando, porque ahorita lo que vamos a decidir es quién representa al municipio a nivel de comité. Y a eso nos debemos abocar. Pero como ellos querían sacar su posición, porque yo entiendo que ya veían el asunto perdido, entonces quisieron salirse por peteneras. Afortunadamente no lo lograron. Y repito, si nos vamos a derecho, si de 10 que conformábamos la asamblea quedaron 6, ¿ustedes saben que eso así es o no? Y de esos 6, 5 votamos a favor de Sergio. ¿Hay algún interés particular de Antorcha Campesina de figurar dentro del comité del PRI? Claro que sí. Nosotros somos del PRI. Y yo también eso lo he comentado muchas veces, con los que hasta ahorita, digamos, han constituido el círculo cerrado de ese partido. Cuando nosotros no teníamos representación, cuando nosotros no habíamos logrado acceder a ciertos peldaños dentro del partido, que nos validaran nuestra aspiración, yo nunca me metí. Nunca me metí. En los nombramientos pasados, yo ni supe por qué quedó la ingeniera Griselva. No estoy en contra de ella, ni lo estoy haciendo como un reclamo. Lo estoy abonando como un elemento a mi conducta. Yo no me metí. Pero hoy sí. Hoy soy la diputada federal. Y además tengo presencia reconocida en el municipio. Y en particular en Atlixco. Y si soy una fuerza activa, ¿por qué me van a impedir participar? Y además me quieren impedir participar con argumentos amañados. ¿Cómo me demuestra a mí, Ordóñez, que yo no estoy en la lista del PRI o que no soy militante del PRI? ¿Cuál sería su mensaje a los militantes PRIistas? Bueno, tenemos que trabajar por reconstruir el partido. Pero sobre todo lo tenemos que reconstruir bajo una nueva visión de cómo ejercer el poder. Yo entiendo que es muy difícil acabar con los procesos ya establecidos, con las costumbres ya declaradas, incluso intocables. Pero sí se puede. Sí se puede. Y en ese sentido, Antorcha es un buen ejemplo. Yo lo dije en el informe que dimos los diputados a nivel estatal. Y hoy lo repito aquí. Y espero volverlo a comentar en el informe que voy a rendir el 29 de abril en el espacio que ocupa la exfábrica La Concha, donde voy a rendir mi primer informe como legisladora federal. en el sentido de que Antorcha es la única organización que trabaja de manera seria y sistemática por recuperar, por volver a posicionar al Partido Revolucionario Institucional. Y no lo hacemos por capricho, ni por oportunismo, ni por nada parecido. Nosotros lo hacemos porque en esencia coincidimos con el lema de democracia y justicia social. Y muchos lo conocen y muchos lo manejan. Pero la única que trata de aterrizarlo en los hechos es la organización. ¿Qué va a pasar con la unidad del PRI con este quiebre que se acaba de dar dentro de la CROM? ¿Cómo van a poder trabajar en conjunto? Yo no veo realmente que haya quiebre. En primer lugar porque nosotros vamos a atender puente de plata. Nosotros no queremos pelear con nadie. Pero no podemos a veces también admitir que se agreda pues tan indecentemente el derecho, ¿no? Bueno, si repito, de 10 quedamos 6 y de 6 ganó Sergio. Bueno, la gente que quisiera comportarse con honradez, con mesura, debería de aceptar que ella es Sergio. Diputada. Pero todavía podemos platicar y estamos en ese proceso. Adelante. ¿A qué cree que se debió el abandono de las cuatro personas que salieron? A su minoría. Yo creo que ellos ya le habían medido. Pero ya se habían dado cuenta que nosotros íbamos a tener mayoría. ¿Hay alguna cita o alguna fecha para una futura cita para resolverlo?